Cada vez Donald Trump se está quedando más solo, ahora Wallini no va a defender a Donald Trump en el nuevo juicio político. Más adelante vamos a presentarles los motivos. Para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo video, deja tus comentarios, comparte y dale like, es de mucha ayuda para nosotros. Hoy es 19 de enero del año 2021. Señores, un estricto despliegue de seguridad también será protagonista en la toma de posesión de Joe Biden en el año en este año 2021 tan caótico que ha comenzado la pandemia. Digamos que ya tiene una vacuna, pero ahora lo que están son los problemas económicos de las naciones, los problemas políticos. Y por esto esta fuerte contingencia militar en busca de proteger al nuevo presidente de los Estados Unidos, unos 25 mil militares van a resguardar el evento. También así es como se estaría aplicando un plan, cambiando ya de título de noticia. Y es que Iris Varela busca invadir viviendas de los migrantes con ayuda de los colectivos. Está auspiciado por la alcaldesa Erika Farias. Iniciamos con las noticias de Venezuela y el mundo más más relevante de este momento. El abogado personal de Donald Trump, Rudy Wallini, anunció que no será parte del equipo legal que se encargue de la defensa del presidente en el juicio político que se adelanta en su contra en el colegio de los Estados Unidos con el Congreso. La razón de los hechos es que no lo va a apoyar supuestamente por los problemas en el Capitolio el pasado 6 de enero. Ustedes saben que hubieron afectos a Donald Trump que crearon un fuerte caos donde resultaron de bajas más de cinco personas. Wallini no podrá ser parte de la defensa jurídica de Donald Trump debido a su participación en las manifestaciones violentas en el Capitolio. Debido a que pronunció un discurso anterior que él es testigo y que por lo tanto no puede participar en la corte, en la Cámara del Senado. Bueno, él tal vez no lo va a defender, pero sí va a ir en calidad de testigo. Durante una rueda de prensa, el abogado destacó que estará como testigo en el caso que fue calificado como una mentira por parte del equipo de Donald Trump. También se cree que puede ser que fue pagado por la misma oposición que sería lo por parte del equipo de Biden que le pagaran a estas personas para que creen el caos en el Capitolio y así Biden ganar más puntos. Cabe destacar que el pasado fin de semana Wallini había asegurado que encabezaría el equipo legal que defendería Donald Trump. Sin embargo, el portavoz de campaña del mandatario desmintió esa información al señalar que el presidente aún no ha tomado la decisión de que abogado o firma legal lo van a asesorar. Cambiando de noticia, siguiendo en el mismo orden de los Estados Unidos, es que un estricto despliegue de seguridad, también protagonista, va a ayudar a la toma de posesión del presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, quien sorteó los embates del mandatario saliente Donald Trump, quien hasta hace pocos días denunciaba enfáticamente que se cometió un fraude electoral. Señores, me gustó un cuestionario de una persona que siempre nos sigue mucho y es que decía riéndose. Cuidado si en Estados Unidos pasa como en Venezuela y Donald Trump termina siendo el presidente interino de los Estados Unidos. Sería de verdad un caos total esto, pero todo es posible, señores. El incremento de seguridad en la ceremonia pautada para el miércoles 20 de enero, que ya es el día de mañana, se debe en gran medida al asalto que sufrió el Capitolio de los Estados Unidos por parte de un grupo de partidarios del actual presidente, quienes buscaron obstaculizar certificación de votos electorales que le adjudicaron el triunfo al demócrata. Además, los disturbios en la capital de los Estados Unidos que provocaron la debaja de hasta cinco personas se suma a la alerta del Buró Federal de Investigaciones FBI por sus siglas en inglés sobre posibles ataques de grupos fanáticos contra la toma de posición. De acuerdo a la información reseñada por el portal web BBC, en una evaluación conjunta realizada por las mencionadas agencias y el Departamento de Seguridad Nacional, se justifica el aumento de las medidas para evitar ataques terroristas internos, que son a quienes suponen la amenaza más probable a la toma de posesión. Cambiando de noticia, al menos 53 viviendas han sido tomadas en Caracas por grupos que encontraron amparo en las autoridades controladas por el régimen de Nicolás Maduro y recientemente más con las palabras de la vicepresidencia de la Asamblea Nacional A.N. chavista Iris Varela, quien anunció que el parlamento ilegítimo abandera una propuesta para invadir las propiedades de las personas que se fueron del país y que se encontrarían supuestamente abandonadas. Recordamos que un reconocido presentador y productor de televisión, Daniel Sarkos, él se sintió muy mal y dijo que podrán quitarle sus viviendas, que podrán quitarle el pasaporte, pero no su nacionalidad. Podrán quitarle lo que sea, pero no pueden quitarle al pueblo que sean venezolanos. El hecho de que hayan salido porque Venezuela está en crisis, está en caos creado por el chavismo. ¿Cómo es posible que también le van a quitar sus pertenencias? Esto es considerado como un abuso. Durante una entrevista ofrecida a la periodista venezolana Sebastiana Barraez, corresponsal en Venezuela para Infobae, el coordinador del Frente de Defensa del Norte de Caracas y dirigente de la Asamblea Nacional de los Ciudadanos de la Parroquia La Candelaria, Carlos Julio Rojas afirmó que la oferta de Varela ya es una política de Estado. Ella primero lo dijo en tono de relajo, como una oferta, como una burla, pero ya se lo han tomado muy en serio. Precisó que solo en Caracas se tomaron arbitrariamente 53 propiedades, de las cuales 40 fueron durante la cuarentena adoptada por la pandemia mundial. Indicó que el 57% de las invasiones fueron industrias y comercios. Agregó que luego de las tomas ilegales, los establecimientos son alquilados como locales y se procede al cobro de vacunas a quienes los ocupan. Es una es un plan el ejecutivo a nivel nacional. En el 2017 hubo desde el Ministerio de Vivienda y Maciones que luego fueron legalizadas a través de mecanismos de expropiación que nunca fueron pagadas. Así detalló Rojas. Es muy bonito ir a robarse, a coger una vivienda que no es suya, que usted no la digamos no fue el que se bajó trabajando y sudando. ¿Para qué? Porque unas personas están huyendo a la crisis, pero con un sueño de regresar a su país, como todo el que se ha ido de Venezuela, que tiene deseo de que caiga el régimen, que caiga la dictadura, quiere volver a su casa, pero lamentablemente ya los han dejado sin nada. Para regresar a Venezuela van a tener que iniciar desde cero, vivir alquilados y rentados para de nuevo poder salir hacia adelante. Comparte, suscríbete, dale like, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Nos vemos en un próximo video.